Esta escena se repite diariamente en las calles del país, pero en cuestión de minutos, los elementos de comandos de salvamento atendieron a los heridos de un múltiple accidente de tránsito. Este fue solo un simulacro, pero demostró la rápida respuesta de los socorristas. Bueno, mira, nosotros estamos capacitados para poder atender un múltiple accidente. Y nosotros, además de eso, como institución, estamos enlazados con el Sistema Nacional de Emergencia de acá, de nuestro país. Y eso lo que nos hace a nosotros es que cuando una organización necesita mayor ayuda, necesita mayor capacidad de otros elementos, se le pide a las organizaciones como sistema que vengan y que ayuden y que aporten para poderle ayudar a las víctimas que puedan surgir o que puedan darse en un accidente múltiple como el que acabamos de ver. Comandos de salvamento tiene más de mil socorristas activos, 32 delegaciones y 55 ambulancias preparadas para atender las emergencias durante la temporada navideña. Sin embargo, esperan que la población acate las recomendaciones y que los percances viales continúen disminuyendo hasta 2022. Por eso es que nosotros queremos llamar o pedirle a los conductores que recuérdense que si manejamos nosotros con precaución, si manejamos nosotros basado en la velocidad que las leyes nos permiten, vamos a poder salvar una vida. Agregaron que durante las fiestas de fin de año mantendrán activos a los cuatro equipos de rescate vehicular y vertical y se prevé que este plan de emergencias esté activo hasta el 3 de enero. Karen Méndez, Telenoticias 21.